Mijares habló por primera vez lo que vivió cuando se divorció de Lucero. Es que recordemos que en 1997 los cantantes populares en ese momento Lucero y Manuel Mijares se casaron ante los ojos de todo México, pues su boda fue transmitida en televisión. Sin embargo en el 2011 México también quedó pasmado cuando estos cantantes se divorciaron y fue uno de los eventos que más dio a hablar en ese momento, pues la pareja será considerada como una de las más estables en el medio de la farandruta. Ahora Mijares decidió hablar de este suceso a través del canal de YouTube de Jordi Rosado, en donde contó cuáles fueron algunos de los motivos por los que comenzaron a distanciarse gradualmente él y Lucero. El intérprete aseguró que supo de ella por primera vez cuando estaba grabando la telenovela infantil Chispita. Para entonces ella tenía 13 años, pero la conoció en 1987, cuando ella tenía 17. Recuerdo que coincidió con la también cantante cuando participaron como protagonistas de la película Escapate conmigo, la cual según recordó no la quería ser porque no es actor, sino que se vio obligado por Televisa, que era la que posicionaba las figuras en distintos proyectos. Mijares también aseguró que desde el primer momento que vio a Lucero le encantó, pero no fue sino hasta pasados los años cuando la conquista entre estos dos se concretó. Sin embargo desde un principio tuvo claro que podría llegar a ser una relación complicada, puesto que viajaba mucho, además de que tenían 11 años de diferencia. Mijares aseguró. Me encantó. Empezamos pues, ya sabes el juego, nos coqueteábamos y ya. Nos dejamos de ver y de repente pasó el tiempo, la veo haciendo la promoción de un disco, ella ya tenía como 24 años y de nuevo empezó el filtreo. Y es que Mijares dejó entrever que la diferencia de edades podría haber sido un factor que influyó en su separación. Asegurando, ese fue el problema, aunándolo con las extenuantes cargas de trabajo de los dos. Asimismo Mijares aseguró que esta separación fue gradual, pues primero decidieron dormir en cuartos separados. Sin embargo el cantante recalcó que siempre la ha respetado. Asegurando, no seguimos tratando con el mismo cariño, como adulto superas eso, lo entiendes, vives el luto y lo superas. Así Manuel Mijares contó un poco de cómo fue su separación con Lucero. ¡Suscríbete al canal!